Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. Si visitas este video, seguramente es porque ya sabes que la realidad en la que estamos viviendo es una cárcel y todo es una distracción para que no tengamos el control de nuestra propia realidad. Entonces, ¿qué hay que hacer para pasar de tener una conciencia 3D a tener una conciencia 4D, hasta llegar a la conciencia de 5D, donde allí ya eres el amo y creador de tu realidad? Te diría que un ejercicio básico para meditar, pero lo cierto es que meditar es un buen ejercicio si lo practicas durante años y tal vez puedas despertar, el problema es que la meditación es muy lenta. Por eso hoy veremos otras herramientas que nos ayudarán a entrar en un estado alterado de conciencia. En primer lugar, hay que dejar de comer por algunos días y en ese mismo momento combinarlo con la meditación y permanecer así durante dos semanas. Esta técnica está basada en el pasaje bíblico de cuando Jesús caminó por el desierto ayunando, así que hacer lo mismo que el maestro. Él lo hizo para vencer las tentaciones y distracciones del mundo que lo tentaban, para que no lograra su misión. Así que hacer lo mismo que el maestro. Puede que esto suene como una locura, pero no, de hecho no, ya que se puede ejecutar desde una manera lógica, ya que hay plantas de las que el humano se puede alimentar y nutrir al igual que con comida. Y si comes de estas plantas, no necesitarás comer más comida pesada. Tu cuerpo se acostumbrará, además, si lo haces. El gran beneficio de todo esto es que estas plantas conectarán tu conciencia con tu ser superior y te ayudarán a despertar. Ya cuando lleves varias semanas sin comer, únicamente alimentándote de plantas, es ahí donde tampoco deberás dormir. Y con esta combinación, después de unas semanas, lograrás entrar en un estado de conciencia alterado, superior donde tu espíritu saldrá de tu cuerpo y donde tendrás un viaje espiritual a otra dimensión que te hará comprender cómo puedes controlar tu realidad. Después de esto, podrás ser el propio Dios de tu vida. Te llevará algunos días a adaptarte a este nuevo conocimiento, pero será un gran progreso porque habrás empezado a despertar. Y es que puede parecer extraño, pero así es como algunos sabios logran despertar.